Yeah, el sataniga, it's Venezuela royal, yeah Mujeres mueven el culo pa' los bandoleros Yo quiero estar facturando como pelotero Desde los tiempos del ghetto, yo soy cool Aquí nos manda marinero, manda el big sataniga Desde los tiempos de Cali, jodiendo el party No estamos en PR, esto es Venezuela mami Si te metí una pali, no quiero palidad Aquí se vino a temenciar, a jodé, a tripear Y que se prenda en la creo, wow, el dueño del show Soy el que reparte barras como birras lo hace mo' Llego sin mujeres, wow, no se lleva arena pa' la playa Además soy de los que se apunta, nunca falla Falla, falla, la calle bota fuego Ya lo dijo el alfa, pero eso no es nada nuevo Falla, falla, la calle bota fuego Como el fuego que calbura en ese mañanero Tengo una llamada, Daniel la quiere que me llegue y le dé Hace tiempo que no sabía de ella, pero me acordé Que estuvo conmigo desde antes que no sonaba y me pegué Y cuando la vi, ella me dijo que cambié El dinero no cambia, nadie bebe lo tiene que saber Sigo siendo el mismo menor de la calle, pero con billete Con más billete y más shit La película real Bendecido por Diosito, amén La falda pa' arriba y sostener pa' abajo los proyectos es Quisiera ver la cara de que la mamá cuando me ve Que más de lo que pegué Desde que yo comencé Y llenar un cholicé Oh, amén Cuera pata cuando yo sea mío No me sale aparentar una mentira en pocas palabras, muy poco mequillo No oyen de muchos los veo con cátenas, cátenas en el culillo sin esos brillos Pero no niego que me vería chulo teniendo diamantes en reloj y anillos Levanto un tornillo A muchos que me escriben lo sencillo El sueño de ellos es tener la carilla El sueño mío es dejar cigarrillos Como Pistillo y H lo tengo adicto a mis sonidos Cada parí que suena es divertido Escúchame cuando te haga aburrido Soto Este es el típico tema donde no digo un coño de la madre Nada East Venezuela, real Trump Mujeres mueven el culo pa' lobando Yo quiero estar facturando como pelotero Desde los tiempos del guero Yo soy cool Aquí nos manda marinero Manda el Big Soto, niggas Desde los tiempos de Cali Jodiendo el party No estamos en PR Esto es Venezuela, mami Si te metí una pali No quiero palita Aquí se vino a demenciar A jodé, a tripear Y que se aprenda en la geo